Esta semana en Fast News te contamos que ahora ya puedes hacer live streams con un amigo en Instagram De igual modo te platicamos que ya puedes hacer pagos en efectivo a través de Amazon Cash Y también te contamos que iOS 11.1 incluye una solución para los problemas de batería en los dispositivos iPhone Y te contamos que si quieres Android Oreo, tu Samsung posiblemente no lo tenga pronto Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente ya nos habían platicado respecto a esta situación, a esta actualización que podía lanzar Instagram próximamente Y bueno efectivamente ya la podemos tener y bueno acceder a ella es muy muy sencilla Basta con iniciar una transmisión en vivo dentro de nuestro Instagram Después presionar el botón para agregar a un invitado, seleccionarlo y bueno tendrá que aceptar dicha solicitud Y bueno la pantalla se divide a la mitad mostrando un nuevo integrante de la función Y de este modo bueno se van a poder comunicar entre sí Y también van a tener espectadores que de igual modo van a poder seguir comentándoles Mandar los corazoncitos, bueno lo básico que ya se puede hacer al momento con los live streams Sin embargo ahora con un amigo y esto está bastante bien Y es algo que realmente si que viene a revolucionar un poco La manera en la que se hacen los live streams al menos para muchas personas En este caso porque es algo revolucionario y algo diferente que nos ha mostrado Instagram al momento Y que alguna otra red social no tiene Así que la primera actualización que podría decirse que no ha copiado Y bueno Amazon Cash ya lo puedes utilizar Y funciona básicamente para que tú puedas pagar en efectivo a través de Amazon Esto lo puedes hacer a través lógicamente de tu cuenta Puedes adquirir cualquier producto y funciona como si tú recargaras a tu cuenta Básicamente Amazon Cash es como una tarjeta recargable en la que tú vas a poderle ir abonando Para poder hacer compras dentro de Amazon Sin importar si seas usuario Prime o si no seas usuario Prime Al momento nos están dando algunas promociones en que nos dan regalando 100 pesos En este caso de descuento en la primera compra Después de hacer una recarga arriba de los 500 pesos mexicanos Tú puedes agarrar y hacer en este caso las recargas sin mayor complicación En algunas de las tiendas que ellos ya están verificando al menos aquí en México Esto va próximamente llegar lógicamente a las otras zonas donde esté Amazon En este caso ya está en Estados Unidos el programa piloto que es Amazon Cash Y bueno ahora también está aquí en México funcionando Para que no tengas que dar tus datos de tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito Y todos esos miedos de las compras en internet los vayas perdiendo poco a poco Y bueno iOS 11.1 ya incluye una solución para todos los problemas de batería Que existen dentro de los dispositivos iPhone Y bueno claramente no la tenemos ya disponible No es que ya la podamos ir a descregar a nuestro dispositivo iPhone No, en este caso es una versión beta Y bueno ya los usuarios que ya están constantemente probando las versiones beta de iPhone Bueno sabrán que ya se están solucionando estos problemas Ya que han tenido varias fallas en cuanto a la cámara, en cuanto a la pantalla, sonidos extraños Vaya muchísimos problemas respecto a iPhone en cuanto a esta actualización Sin embargo los han ido puliendo y los han ido solucionando poco a poco Y bueno con esta última versión beta se está solucionando este grave problema Que tenían en cuanto al drenaje de la batería de todos los dispositivos iPhone Así que simplemente bastaría con esperar a que ya esté disponible Que la puedas descargar en tus dispositivos iPhone Y que puedas ya solucionar estos problemas en cuanto a lo que es el problema de batería Yo no te recomiendo en lo personal que tú te vayas a instalar las versiones beta Porque son muy en este caso inestables Entonces para que no tengas complicaciones y luego tengas que regresar a alguna versión anterior Te recomiendo que te esperes a que se lance ya una versión estable y 100% funcional de iOS 11.1 Y bueno si tú eres usuario de Samsung tendrás que esperar un poco más de tiempo para tener Android Oreo Todo esto porque bueno sabemos que Samsung no es de los primeros en actualizar sus dispositivos a las últimas versiones Jamás se ha caracterizado por eso Samsung Sin embargo tenemos bien claro que el Samsung Galaxy A5, el A7 2017, el Galaxy S8, el S8 Plus y el Galaxy Note 8 Contarán con esta versión Sin embargo han mencionado que en algunos dispositivos se va a retrasar esto Hasta el año que viene y no van a tener lo que es la última versión de Android Claramente sabemos que Android Nougat es muy muy estable Que no tenemos ninguna complicación Sin embargo tú eres de esos usuarios quisquillosos que les gusta tener la última versión Bueno tendrás que esperarte un poco de tiempo Y bueno esa ha sido una de las mayores complicaciones con las que ha estado trabajando a Android Porque efectivamente siempre tardan todos los dispositivos muchísimo, muchísimo tiempo en actualizarse Luego muchos no lo hacen, no sabes cuál si se va a actualizar, cuál no Y esa es una de las mayores complicaciones y uno de los puntos que sí tiene a favor en este caso iOS Y un punto en contra con los que cuenta Android Y bueno los hackers acceden a todos los datos mediante las apps de citas En este caso algunas aplicaciones de citas tales como Tinder Y muchas otras como Bumble, Occupy, Badooom, Mamba, Socks, Happn, WeChat, Pactor Son algunas de las que se han vido en este caso comprometidas En este caso por un riesgo potencial en el que se están revelando Pues por ejemplo ubicaciones, mensajes, fotografías, últimas conexiones, contactos Y bueno muchísima muchísima información que se va filtrando a través de estas aplicaciones de citas Así que yo te recomiendo a la persona que si tú eres un usuario Que ha utilizado estas aplicaciones de citas o que las usas constantemente Te recomiendo que seas un poco más precavido y que revises la información que también compartes Y que verifiques si estas aplicaciones están siendo protegidas en cuanto a la seguridad Principalmente de tu información, la con la que cuentas en tus dispositivos móviles Y claramente la que tú compartes dentro de la aplicación Claramente Tinder al ser una empresa bastante grande Van a lanzar actualizaciones, parches de seguridad en los que se van a ir En este caso evitando esta filtración de información Sin embargo no está de más mantener las precauciones dentro de estas aplicaciones de citas Y bueno Will Ferrell quiere que dejes utilizar tu smartphone durante la cena Y esto es algo que yo también se los quiero mandar a todos ustedes Porque efectivamente es muy incómodo estar conviviendo con muchísimas muchísimas personas Que usan el teléfono constantemente Deja de utilizarlo Estés en cena, estés conviviendo con otra persona Estés con tus amigos, estés con tu familia Deja el dispositivo móvil Déjalo un momento En lo personal yo soy de las personas que no utiliza el dispositivo móvil Cuando estoy con otras personas Claramente si veo que me vibra el teléfono Veo que suena el teléfono Veo que me llega un mensaje Veo quién es Veo si es urgente el mensaje que lógicamente debo contestar Lo veo, lo reviso Ok, no es importante Lo guardo, contesto después O veo que si es importante Oye lo saco Rápido contesto Rápido llamo a la persona Si es que es una emergencia Y soluciono el problema de manera rápida Y lógicamente disculpándome con la persona O las personas que tenga al frente Por pues bueno en este caso hacer esta interrupción Claramente puedes sacar el dispositivo Para enseñar una fotografía Para enseñar un mensaje Para enseñar lo que quieras Sin embargo es mejor estar con una persona Y convivir con ella Si no está pegado a su dispositivo móvil Y puedes platicar un poco con estas personas Y ya me he encontrado muchísimas personas Que están cambiando esa forma de pensar Que ya guardan el dispositivo móvil En todo este tipo de situaciones Cuando están conviviendo con otras personas Y es algo muy muy positivo Lo que muchas de estas series seguramente te gustarán Muchas otras películas también te gustarán Y muchas otras no Y te decepcionarán Y harás perder el tiempo Sin embargo Netflix sigue siendo una gran alternativa A pesar de todas las controversias Y problemas que han ido teniendo Pero bueno Esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó Por favor no olvides regalarme tu like No olvides suscribirte al canal Si es cuando no estás Nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias contadas En el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto del contenido Que se sube a Tecnotutos TV